¡Suscríbete! Me cocino bastante, sobre todo en el trabajo. Lo que pasa es que cuando llego a casa estoy cansada y me hago una ensalada un poco más. Uy, pues para cenar una ensaladita todos los días se te ve fuertota. Nos estará comiendo ella todas las rosquillas que te mando. No, no, hombre, no, mamá, las compartimos, las compartimos porque a ella le chiflan, ¿a que sí? Sí, sí, me gustan, me las pruebo, me las como. ¿Y en qué trabajas, Menchu? Pues trabaja para una de las familias más importantes del pueblo, mamá, lo de la Sierra. Ay, creo que los conozco de algo. Son los dueños de este hotel, uno de los más importantes de la zona. O sea, que trabaja en el hotel. Eh, no. No. No, 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 a ver, trabajo con la familia La Sierra, pero soy la empleada del hogar. Una limpiadora. Eh, bueno, eh, sí, pero a ver, que hago más cosas, eh, que, bueno, hago la cocina, hago todo lo que han dado. No, 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 no te avergüences, eh. No, 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 yo vergüenza no. Sí. Yo también trabajé limpiando casas durante unos años y se lo duro que vea. Ah, pues menos mal. Mire, así tenemos ya algo en común, aparte de... de Martínez. ¿De quién? De... De Martínez. De mí, de mi mamá. ¿Tu novia te llama Martínez? Sí. ¿No es eso un poco anormal? Mmm... A ver, bueno, a mí me... me parece como viril. ¿No? De verdad, esta chica es divertidísima. Sí, 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 sí. Tengo mis puntitos. Bueno, yo, si me disculpáis, señoritas, voy a ir un momento al baño, ¿vale? Muy bien. Vale. Con lo hermoso y rollizo que era de bebé y mírale ahora. Se está quedando escuchimizado de tanto trabajar. Sí, sí, la verdad que sí, que es... que es muy trabajador. Pero no te hagas demasiadas ilusiones con él. ¿Perdón? Pues eso, que eres una chica encantadora. Salvo que... no eres mujer para él. Perdón, perdóneme, pero es que no... que no la entiendo. A ver, no me entiendas mal, ¿eh? No. No, ser limpiadora es muy digno. Pues sí. Pero con eso no se paga una hipoteca. Y mi niño es un funcionario del Estado. Y... se merece algo mejor. Ya. ¿Algo... algo mejor? Una farmacéutica, una dentista... Ya. No sé si usted lo sabe, ¿eh? Igual... no. Pero bueno, que yo estoy estudiando turismo. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Sí, y no es por ser sobrada, ¿eh? Ojo, no... Pero vamos, que estoy sacando bastantes buenas notas. Ay, pues eso hubiera sido muy buena idea si te hubieras matriculado al terminar el instituto. Y no tanta ayudita. Ya estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Súper bien. Sí. Todo genial, cariño. Vale. Muchas gracias a los dos por esta velada tan agradable. Nada. Yo la verdad es que estoy muy feliz de teneros aquí a las dos. Sí, yo también. Bueno, y nos hacemos una foto que yo creo que la ocasión lo merece, ¿no? Sí, claro. Venga. Sí. Y aquí. Pues yo al otro lado. Claro. Dos chicas favoritas. Pues sí. Ahí.